El Perú El Perú Se contrase en presentar a la Asociación Musical Super, Super Sinfonía Con la presidencia de Roger Maita Pinto Y bajo la dirección musical de Carlos Montalvo Pecho Con un saludo especial a la Asociación Musical La Asociación Musical En Termatambos Para los Mayugomos 2016 ¡Qué bonita parejita! O Baltina Cantalaya y Florencio Malma Y una vueltecita más Luis Ramos y esposa de Ericka Pucho Y su linda hija Ariana Ramos Pucho Cortar Madambos ¡Tonta la guía! Una vueltecita más Papito lindo, señor de Uruguay Bendice a tus hijos en Tarmadambos ¡Vamos! Ricardo Silva e hijo Jorge Y tus nietos A Kemi y a Udred Una palabra pequeña Pero con un cambio de poder Al señor de Uruguay Taita Puyo Estar matando Con el señor Valerio Limas y esposa Inés Cangalaya De hijos Yoel Noe Tino Y Eri Siempre con nuestro folclor Unión fraternal Barrio Choupimar Camasma Presidente 2016 Ciro Núñez Pobis Herbert Núñez Pobis Y esposa Meri Calderón Tulio Núñez Pobis Y esposa Noemi Flor Es la prosa De los hermanos Ander Daniel Jati Y aquel Cristian Paudate Mangiari Por Acoria Música Y ahí vienen bailando Los hermanos Roberto Carguancho Aquino Y Rocío Carguancho Aquino Residentes en los Estados Unidos Desde la Villa Turística de Chuyú En la fiesta del 27 de agosto Música